¿Quieres conocer más sobre el sendero de los brujos? Entra a nuestra página oficial, el sendero de los brujos.com, donde tenemos el respaldo de más de 25 años y miles de personas atendidas. Y conoce nuestro servicio de privacidad, donde nos comprometemos a tener en secreto otros datos. Donde conocerás también quiénes somos, nuestros servicios, podrás ver nuestros videos con ya más de 9 millones de reproducciones y más de 75 mil personas suscritas solo en el canal de YouTube. Sobre todo donde podrás ponerte en contacto con nosotros, ya sea por vía WhatsApp, por vía de correo electrónico, por vía de Telegram o por Messenger. Y también visitarnos o seguirnos en nuestra página oficial de el sendero de los brujos en Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal a todos? Nos saluda con gusto de siempre desde el sendero de los brujos. Vamos a continuar con estos programas, precisamente, de Cuarto Camino, lo cual yo considero que es unas enseñanzas, una doctrina muy importante, muy básica, independientemente del culto, la religión, digamos, también la creencia que nosotros profesemos, incluso también si no tenemos ninguna creencia, incluso también si no tenemos una creencia en un superior. Cuarto Camino es una técnica que nos puede ayudar muchísimo para poder crecer como personas, crecer como religiosos, crecer como padres, crecer como madres, crecer como hijos, crecer en nuestro entorno. Porque Cuarto Camino es una técnica muy específica donde nosotros vamos a evolucionar en las cosas que hagamos, que eso es lo importante. Muchas veces nosotros acudimos, obviamente, a un culto, a una religión, y buscando soluciones. Muchas de las soluciones son meramente inmediatas. Quiero un trabajo, quiero una pareja, quiero que me quiten a tal persona del camino. Y eso está muy bien, es manejar energías, manejar magias. Podemos nosotros también desarrollarnos en nuestro interior, en nuestro ser, de ciertas formas, pero a veces solamente nos acordamos de esto, de nuestro desarrollo y evolución. Pues cuando tenemos un problema, cuando la vida decide por nosotros, ya se los he dicho. ¿Cómo es esto? Imagínate que tú eres alcohólico y de pronto tienes que dejar de tomar, ¿no? Porque en algún momento te lo tienes que plantear. Y hay dos formas para las cuales tú vas a dejar de tomar. La primera es la siguiente. Soy consciente que el ser alcohólico me puede afectar, tanto físicamente como socialmente. Entonces yo, de mi propia voluntad, dejo de tomar. Me rehabilito y entonces me vuelvo una persona funcional y pues logro un avance de desarrollo. Eso es muy bueno. Bueno, por otro lado, eso es cuando tú decides. Cuando la vida decide por ti, es que entonces te viene ya un problema fuerte, un problema de salud muy fuerte. O ya perdiste la familia, o ya perdiste el trabajo, o ya tenés una cirrosis y no puedes tomar. En ese momento vas a dejar de tomar. Y bueno, tal vez ni así. Pero vamos a suponer que eso sí te motiva a dejar de tomar. Pero eso es porque ya la vida decide por ti. Entonces las enseñanzas de cuarto camino precisamente que nos la lega Gurgiev, George Ivano Gurgiev, que precisamente fue un maestro místico y él pues de alguna forma nos desarrolla todo esto. Cuarto camino es la idea, la doctrina que nos va a ayudar que nosotros en cada cosa que hagamos, en cada, o sea, aplicándolo en cada circunstancia de nuestra vida. O sea, nosotros logremos una respuesta, logremos la respuesta correcta, obviamente, que eso está muy padre. O sea, es como enseñar a pescar, no tener el pescado y evolucionar y crecer. O sea, yo puedo estar cocinando, puedo estar lavando el patio, puedo estar consultando, puedo estar dándole tributo a mis espíritus. Puedo yo estar, tal vez, viendo la tele, pero voy a tener un desarrollo. Anteriormente solamente se pensaba que los sacerdotes o los tatas o los balados o los maestros ascendidos o los grandes personas que van a ganar, los doctos o la gente que van a las logias o los magos, pues solamente podían ser personas que iban a desarrollarse. La verdad es que no, o sea, aquí nosotros, con las enseñanzas de Burjev, y obviamente yo voy a hacer mis acotaciones, vamos a aprender a cómo aprender a nosotros mismos, aprender de la vida. Y entonces la vida así se va a volver una maestra, porque nosotros decimos la vida es una maestra, es que es la escuela de la vida. Pero la verdad es que pasamos de noche, la verdad es que cometemos los mismos errores, caemos en lo mismo. ¿Y de qué te sirve que se haga un trabajo en donde te puedan dar buena economía o donde te pueda regresar esa persona amada o te puedan dar el amor? Si tú vas a encargarte de caer en lo mismo y destruir eso, ¿de qué te sirve? A ver, cuéntame, ¿de qué te sirve? No creo que sirva de mucho, entonces, acuerdo que a mí no es una manera de mantenernos el día a día dentro de nuestra evolución y mantener todo aquello que nos ha costado mucho trabajo. ¿De qué te sirve trabajar toda la quincena para después, en momento del pago, gastártelo, no? O sea, o tener ya deudas, o no saber cómo ahorrar tu dinero, o cómo realmente tener prioridades. Tenemos que saber que tenemos que saber, precisamente. Entonces, y lo más importante es conocernos a nosotros mismos. Tú puedes tener alguna religión, tú puedes tener algún culto, tú puedes tener algún, ser una persona que ya tengas un gran desarrollo, un gran babalaba, un gran tata, un gran babaloriza, un gran sacerdote, un gran mazón, un gran gnóstico, como tú quieras. Pero no necesariamente sabes cómo se tiene que vivir. Sabes cómo tienes, cómo conocerte, cómo interpretar ese entorno, cómo aprovecharlo, cómo aprovechar cada momento. Entonces, por eso es que para mí, de alguna forma yo he estado en muchas doctrinas, he estado en muchas religiones, muchos cultos. Y me he sumergido bastante en sus esencias y la verdad es que son muy buenas prácticamente las de todos. Todas tienen alguna falla, todas caemos en alguna parte de algún fanatismo. Todas caemos en una parte en donde, ah, ya vuelvo la mosca, me van a hacer daño. Hoy ya caemos en la parte en donde prácticamente nosotros queremos todo resolver por medios mágicos o queremos que regrese la pareja o queremos que obtener tal cosa o queremos quitarnos enemigos del camino. Y todos caemos en una parte también de un ego, ¿no? Al fin y al cabo es eso. Tenemos que tener nosotros una mentalidad, un pensamiento muy dirigido. Y eso es lo que realmente nos ha distinguido a nosotros en el Sendero de los Brujos, ya que de alguna forma, si se dan cuenta, nosotros somos un portal esotérico muy libre en donde hay muchos maestros y cada uno tiene su forma de pensar. Desde las partes de vista religiosas, muchos meramente que se respetan con grandes conocimientos, desde las partes de vista tal vez más libres, desde las partes de vista más adoctrinados. Pero todos, pero aquí en el Sendero respetamos muchísimo todos esos pensamientos. Sin embargo, también tenemos que abrirnos a esa forma de contemplación para poder nosotros entender y absorber ese todo. El cuarto camino nos va a ayudar porque tú en cada que cargas al trabajo, tú cada que te bañes, cada que tú estés con la pareja, cada que estás viendo un programa de televisión, bueno, de Netflix o de Amazon Prime, o cada vez que tú estés haciendo algo lúdico o manejando o contemplando algo, comiendo, no sé, tú puedas desarrollarte. Entonces tenemos que aprender primero de nosotros cómo somos nosotros, cómo está esta computadora, cómo está esta máquina, qué le hace bien, qué le hace mal, qué es un gasto de energía, cómo podemos funcionar mejor, cómo poder lograr aquello que nosotros queremos, cómo liberarnos de todo esto. Entonces cuarto camino, pues precisamente nos va a ayudar a que nosotros podamos desarrollarnos de la mejor manera. Y entonces es por eso que estamos dando estos cursos, yo creo que van a ser unas 15 lecciones. A mí se van a ser muy interesantes y esta es realmente la base de la doctrina que tenemos en el Sendero, respetando obviamente todas las doctrinas de Ifá, de Mayumbe, de Wicca, del Tarot, de las Logias, de lo que quieran. Pero la base es el chamanismo, recuerden en el Sendero de los Brujos, que el chamanismo puede ser cualquier incluso culto afrocubano y también tenemos lo que es cuarto camino, que esto va a adaptar a todos. Entonces en este tema vamos a ver algo muy interesante que es precisamente la esencia y la personalidad. Y le recuerdo que estos temas no son para todos. ¿Por qué? Porque a mucha gente yo sé que no le importa mucho el hecho de conocer a sí mismos, de hacerse responsables de sus propios actos, de poder pues decir esto me hace bien, esto me hace mal. Y es más fácil obviamente pues la solución externa. Esto es para liberarnos, para que ustedes puedan ir aprendiendo, para que ustedes puedan ir desarrollándose, para que ustedes en conjunto a sus creencias, ya sean de cultos, ya sean de religiones, ya sean de filosofías, puedan lograr aquello que de otra manera pues simplemente caerían en círculos donde tendrán que estar haciendo cosas y cosas y cosas, simplemente como para poder estar medio bien. Entonces vamos a ver algo muy importante, esencia y personalidad. Entonces tenemos que ver qué es esto, ¿no? Muchas veces se dice que las personas no cambian. Yo creo que lo han escuchado muchas veces esta parte. Es que ya es su esencia, ya no cambia. Y entonces vamos a quitar ese mito porque les aseguro que yo casi con todas las personas que he platicado ya tienen muy hecho, yo creo que una vez lo escucharon, nunca lo analizaron. Y de pronto dicen, es que en esencia nadie cambia. Tú debes de pensar, ¿cómo? Si la esencia es algo que ya es intrínse, no se puede cambiar. Porque cualquier modificación que hagamos ya es un cambio. Si tú me dices, a ver, yo agarro un tronco, es madera. Ese tronco yo lo puedo modificar tal vez en la forma, pero no lo voy a modificar en la esencia, pero ya simplemente el cambio que se está realizando dentro del mismo tronco, aunque siga siendo el mismo tronco, convirtió en un barco, en una puerta, en lo que tú. Ya lo estamos evolucionando, ya lo estamos desarrollando. Tal vez incluso el mismo cambio de forma ya es diferente. No podemos decir que la mariposa siempre va a ser gusano, pero es que realmente la esencia de la mariposa es el gusano. No, lo fue, pero tenemos que quitarnos esto. Todo avanza, todo evoluciona. No podemos nosotros caer en ese tipo de cuestiones. Y si bien esto solamente evoluciona y se modifica, no se cambia, pero ya una evolución y una modificación ya de entrada es un... Vamos a ponerlo que es un cambio, de alguna forma. Muerte un poquito rebuscado todo esto porque no es fácil hablar de esto. Ya vamos a quedarnos mejor con esta idea. Si así tú te casas con la idea de que las cosas ya no... El que es piedra va a ser piedra. Vamos a modificar esto. El monumento va a seguir siendo piedra, no? Si es un monumento, pero ya tiene otra función, ya cumple con otra. Ya se puede contemplar, ya es algo más evolucionado, ya tiene algo más distintivo, Ya tiene algo más, ya es algo diferente. Vamos a verlo, no? O sea, vamos a ver esto, porque de verdad yo les voy a decir algo. Si uno cree que no puede cambiar, entonces nunca va a poder cambiar. Si la persona que cree que eso sea el alcohólico cree que nunca puede dejar de ser alcohólico, nunca puede cambiar. Si una persona cree que es impuntual, nunca va a dejar de ser impuntual. O sea, que yo ya es que yo soy así. No, si una persona cree que nunca va a poder aprender matemáticas, o aprender a ser feliz, o aprender a tener una pareja bien, o aprender que el universo le puede dar cosas buenas, si cree que nunca puede aprender eso, si cree que nunca lo puede obtener, porque así es. Entonces, ¿a qué venimos aquí? A vivir de una forma automática. A estar siempre compadeciéndonos a nosotros mismos por repetir los mismos errores, porque, pues bueno, es que la gente no cambia. No, eso vamos a quitarlo. Quizás sea un porcentaje muy bajo, quizás sea el 1%, pero tal vez tú estés en ese 1% y si no, lucha por estar en ese 1%. Ya que aquí es, la idea de aquí es el desarrollo, es crecer. Así como te preocupas por crecer en tu trabajo, tener un mayor puesto, así como te preocupas por tener un mejor coche, así como te preocupas por querer verte mejor físicamente, por tener un cabello más sedoso, más largo, por tener ahí el coche más de lujo, porque te digan, ¡ay, el gran director! ¿Por qué no preocuparte realmente por ti, por tu esencia, por lo que vale la pena? Porque tú puedes ser el director más director de todos los directores, y ser una persona realmente nefasta, o puedes tener el coche más caro de todos, o un coche muy bonito, el más bonito de tu barrio, pero no vas a dejar de ser pobre mentalmente, o puedes ser una persona muy, digamos, galana, pero una mujer muy bella, una persona muy atractiva, pero tú te puedes sentir inferior, porque hay que ver esto. Y les voy a comentar, para empezar a entender esto. Cuando nosotros vamos a pedir algún trabajo espiritual, cuando nosotros vamos a buscar un apoyo a los Espíritus Santos, o a una iglesia, o a donde sea que se metan, de forma espiritual, nosotros pensamos que el hacer ciertos actos, ciertos comportamientos, o el ya haber padecido muchos engaños, el haber ya padecido muchos tropiezos, ya nos da un mérito para que la vida entonces nos venga y nos dé un premio hermoso. ¿Sabes que no? Vamos a entender esto, ahorita vamos a entrar directo al tema, pero vamos a hablar de muchos temas aquí también. El punto es que nos vayamos entendiendo, porque si no, entonces vamos a pensar que la religión nos miente, o que la moral está mal, o que nosotros estamos fallando. Vamos a... te voy a poner esta imagen. Imagina un triángulo. Ahí tienes tu triángulo en tu mente. Todo el mundo conoce un triángulo. Y ese triángulo va a estar dividido, obviamente, en la primera parte de arriba, que va a ser el espíritu. Vamos a poner el espíritu. Vamos a poner ahí. Lo que sea que entiendas por el espíritu. Después vamos a ir aprendiendo bien exactamente cómo tomar este concepto. Del otro punto vas a tener tu mente. Vamos a poner tus pensamientos, lo que... Para no hacerlo tan difícil. Lo que piensas. Tu mente. Toda tu manera de desarrollo. Cómo es tu moral. Tus conocimientos. Tu ética. Cómo te conllevas. Tus formas. Ahí está. En esa parte está. Y vamos a llamarle... Malamente vamos a llamarle mente para que se entienda. Tenemos espíritu o tenemos mente. Y por el otro lado, vamos a tener tu parte física. La parte física vamos a ponerle que es desde todo. O sea, todo lo que tenga que ver con físico. Desde tu cuerpo. Desde tus facciones. Desde tu color de piel. Tu corte de cabello. Todo esto, ¿no? Entonces tienes cuerpo. Tienes mente. Y tienes espíritu. ¿Y qué va a pasar con esto? Son tres elementos que están meramente divididos. Y la mayoría de las personas no lo llega a ver esto. Y entonces se enfrenta a tremendas decepciones. Imagina que tú, digamos, vamos a ponerlo como algo espiritual o algo así. Tú eres una persona muy buena que ayudas. Así es tu manera. Pero entonces la gente te paga mal y la vida te va mal. Y entonces no entiendes por qué si eres tan bueno ayudando a la gente. ¿Por qué te va tan mal? No sé si les ha pasado. O nunca les ha tocado así realmente... O a ver, les puedo decir. Vamos a poner otro ejemplo. Una persona que vaya al gimnasio y que tenga un cuerpo así realmente, vamos a ponerlo, espectacular. No necesariamente tiene que ser una persona inteligente. Aunque tampoco es lo contrario, lo puedo decir. O sea, no es algo que vaya a estar casado. Pero el hecho de que tú hagas a lo que voy, que hagas ejercicio, que tú vayas modificando de forma estética a tu cuerpo. Eso no quiere decir que vas a tener más conocimientos de filosofía o de literatura o de geografía. Y ni siquiera tal vez estás buscando eso. O el hecho de que tú tengas un gran conocimiento de filosofía, de ética, literatura, química, física. Eso no quiere decir que cuando tú te despiertes vas a tener un cuerpo, pues digamos, más desarrollado, más estético. ¿Qué voy con esto? La vida la tenemos que dividir en varias cosas. Una cosa que nosotros hagamos de una forma espiritual no necesariamente tiene que empatar con algo vivencial y con algo físico. Yo puedo ser una persona que dé tributos todo el tiempo, que esté todo el tiempo rezando. Que cada horario, si yo soy musulmán, me vaya y me inque hacia la Meca y me ponga a rezar. O cumpla con mis evos o me sepa de toda la doctrina de IFA o me sepa todos los trabajos de Paloma Yombe o lo que quiera. Pero si por más que yo sea el gran religioso, no soy coherente en mi vida, no lo desarrollo, no me preocupo por cómo es mi forma de ser, cómo es mi moral, cómo es mi coherencia. Entonces voy a ser una persona que sepa mucho de una religión, pero va a ser una muy mala persona. Eso pasa. ¿Cuántas veces no hemos visto grandes sacerdotes que saben de muchas cosas, que saben de sus doctrinas? Es mucho peserotes de lo que sea y como personas, son personas muy nefastas, son personas que a los mismos padrinos que andan proponiendo hacer cosas, que se creen intocables, que arrojan, que todavía se muestran con envidia, que te proponen hacer cosas malas, que te solapan hacer cosas malas. Tal vez el padrino tenga el conocimiento de cómo hacer un trabajo para quitarte al enemigo, cómo vas a tener un conocimiento para poder hacer una magia que te pueda beneficiar en algo. Pero su moral o su coherencia, pues va a ser nula. Entonces, ¿cómo puede ser que esa persona que yo considero tan sabio, que parece que es tan buena onda, pueda ser tan nefasta como persona? No sé si les ha pasado esto. O una persona, vamos a ver, el jefe, el director, el que quieran, una persona con mucha inteligencia, con dos doctorados, tres maestrías, cinco idiomas, vas a poner. Con tanto conocimiento, con tanto mundo recorrido, con tanta experiencia. Y es una mierda como jefe, ¿no? Es una persona insensible. Es una persona que realmente es nefasta. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con esto? ¿Cuántas veces no nos hemos topado con esta parte? Porque así es la vida. O sea, en la vida tenemos que entender que las cosas van divididas. Si soy un gran religioso, no quiere decir que realmente entonces, si no tomo buenas decisiones, pues ya todo me vaya bien. Es que los santos me fallaron, es que los empungos me fallaron. No, la verdad es que no. ¿Qué parte tú estás fallando también? Tenemos que verlo. Entonces, tenemos que saber que cada cosa que hagamos va a hacer eco, repercutir en una parte específica. Es como poner las peras con las manzanas, con las sandías, con los plátanos, con las ciruelas. Y del otro lado, tal vez poner las llantas, poner el aceite, poner la carrocería. Y del otro lado, poner el mouse, poner la computadora, poner la pantalla. Porque son cosas diferentes. Si yo le digo a alguien, oye, necesito un cambio de llantas para mi computadora. ¿Cómo creen que me vaya a ver esa persona? Va a decir, estás jugando o así le llamas a tu coche o qué quieres. ¿Por qué personas tan espirituales tienen vidas tan malas? ¿No se han puesto a preguntar? ¿Por qué personas tan inteligentes son tan nefastos o a veces viven en una miseria? ¿O por qué personas que a lo mejor no tienen un gran conocimiento o no tienen una gran espiritualidad? Pues les va bien, ¿no? Económicamente. ¿Por qué? ¿Por qué parecía el mundo es injusto? No. Tú estás pensándolo mal. Cámbienme el aceite de mi computadora. Vamos a ver, de mi laptop. Por favor, aquí traigo un aceite sintético y por favor quiero que le pongan medio litro. ¿Cómo me tomarían? O sea, imagínate que ustedes lleguen y pidan eso. O sea, ¿qué pasaría? Y si a alguien así les quiere hacer la maldad de la echar el aceite, ¿qué le pasaría a su computadora? Obviamente la descompondrían y le dirán, es que me descomponiste, tú me dijiste que le eché el aceite. Oye, pero es que me la vas a pagar. No, aquí está que tú me pediste que le pusiera aceite a la computadora. Pero ¿por qué no me dijiste? Bueno, pues el cliente lo que pida. Vamos a pensar que sí. O es como decir, ah, sí, voy a hacerme un cóctel con manzanas, plátanos y le voy a poner unas tuercas. A ver, comételo, a ver qué va a pasar. O sea, en la vida es así. Si tú eres una persona muy gran espiritual o estás muy profesando una religión, pero no te desarrollas en tu mente, no te desarrollas en otras cosas, pues no vas a poder tomar decisiones con criterio. Te vas a volver un fanático, eso sí, eso te lo aseguro. Por otro lado también, pues si tú eres una persona con muy intelectual, que muy pagado de sí mismo y eso, pero que no tengas una parte espiritual, vas a ser una persona egocéntrica, vas a ser una persona muy pagada de sí mismo, vas a ser una persona que hasta va a terminar cayendo mal y puedes hasta terminar solo. Así es fácil. Ah, yo lo sé todo, yo lo conozco todo y yo perfecto merezco algo perfecto. La perfección ni siquiera existe. O porque seas también una persona que esté ahí todo el tiempo en el gimnasio y todo esto, pues no quiere decir que después espiritualmente vas a ser una persona muy buena o vas a ser una persona con mucho criterio por el gran conocimiento que tienes. Tenemos que ver esto. Hay que entender esas partes. Yo sé que es un poquito complicado, pero es una clave muy importante para que ustedes puedan entender cómo funciona esto, cómo van funcionando las cosas. Perdón que sea reiterativo, pero te lo aseguro que el hecho de que tú sepas geografía o sepas física, eso no te va a ayudar a que mejore tu relación con tu pareja o a que tú sabes matemáticas o eres el gran babalá o el gran tata. Eso no quiere decir que vas a poder mejorar tu situación con tus hijos o vas a ser una persona, digamos, coherente realmente, porque muchas veces también del pensar mucho en la parte religiosa nos anula nuestras propias decisiones y nos hace ver que ya todo está dicho y que simplemente conseguir los libritos sagrados, el que sea aquí, no importa, llámele el que tú quieras, llámale Biblia, llámale los Oduns, llámale lo que tú quieras, el seguir eso ya entonces está correcto. Entonces, ¿dónde está el criterio? Vamos a pasar de la muleta, vamos a pasar al bastón y del bastón a la silla de ruedas. Solamente que esta silla de ruedas me gusta más, es más bonita. Tenemos que tomar criterios, tenemos que cualquier religión oculta nos tiene que liberar y tenemos que nosotros ser personas que respetemos, pero que veamos todo con ya los ojos de un siglo XXI, porque si o no caeríamos en dogmas, caeríamos en oscurantismo y entonces todas aquellas personas que piensan que todos los que nos dedicamos a esto somos ignorantes o somos fanáticos, pues tendrían razón, porque todo lo atribuiríamos a eso, todo lo atribuiríamos a eso. ¿Y qué pasa? Que las cosas no son así, las cosas no son así. ¿Dónde está tu criterio? Porque, ¿qué pasa de esto? Es que me fue mal. Los espíritus tuvieron la culpa, es que no me dieron lo que yo quería. ¿Te das cuenta cómo caemos en esas cosas? O sea, ¿hay gente que puede caer en esas cosas? Hay gente que dice, es que yo me salí de la religión porque los santos no me dieron lo que yo pedí. Bueno, claro que pudiste haber caído con un charlatán, pero de todos modos tu acepción está mal. No te tienen que dar lo que tú pidas y muchas veces nos dan incluso hasta más de lo que necesitamos, es la verdad. Está bonita la frase de no pidas lo que quieres, sino lo que necesitas. Es que la verdad, los espíritus incluso nos llegan a dar más de lo que necesitamos. Pero nosotros empezamos a hacer nuestros propios paradigmas pensando que lo que nos falla es otra cosa cuando no nos vemos a nosotros. ¿Dónde está tu responsabilidad? ¿Dónde está? ¿Dónde está el hecho de que tú cometiste el error? ¿Tú decidiste esa parte? ¿Dónde está eso? Es que mamá con mi pareja y eso, bueno, pues de alguna manera tú la elegiste o te conquistó y al fin y al cabo tú decidiste y en cualquier momento tú puedes decidir ya terminar, pero siempre hay miedo, siempre hay incertidumbre. Y entonces cuando espíritus le pides, por favor, ayúdenme en esto, bueno, pues toma la decisión. A lo mejor ahí te están poniendo ahí lo que tú quieres, lo que te va a hacer feliz, pero pues el que toma la decisión y el que tiene miedo va a ser tú. ¿Cómo vamos a entender esta parte? ¿Cómo nosotros tenemos que ser coherentes? Ya hice mis cosas, qué padre, hice mis trabajos, ya hice mis rituales, ya me persiné, ya recé, ya hice mis sacrificios, lo que sea que tengo que hacer. Ah, lo tengo que acompañar con trabajo, con coherencia, con cultivarme, con alimentación, con moverme un poquito, con estar yo también distrayéndome. Tenemos que ser íntegros, por eso les digo, el cuarto camino es muy interesante, porque nos va a enseñar que somos responsables de nosotros en nuestra vida. Parecería algo muy lógico, pero realmente no lo es tanto. Y además de todo, nos va a decir cómo mantener esto. Imagínate que tú ya llegas, ya sea por méritos propios, porque te ayudan los espíritus, porque tú quieras, a donde tú quieras llegar. Bueno, ahora te toca mantenerte, ¿no? Y a veces es lo difícil. A veces la gente quiere pareja y cuando tiene pareja se tiene un montón de broncas. O a veces las personas quiere tal puesto, tal trabajo. Y a lo mejor en el momento que empieza ese puesto, ya sea por los horarios o por responsabilidad, empiezan un montón de problemas. No estamos a veces preparados y a veces no saben ni lo que queremos. Por eso es importante saber todo este tipo de cosas de cuarto camino. Esto no es para cualquier persona, esto es para gente que realmente busca un despertar. Yo escogí estos temas, ¿por qué? Porque tal vez sean para los menos ahorita. Gente que realmente quiera un progreso, gente que quiera realmente una evolución. Y la evolución no es si gano mil pesos, ganar mil quinientos pesos. No, no es una evolución. Claro que es bueno, ¿no? O sea, que vayas creciendo de esa parte. Nunca está de más estar bien o mejor. Pero no va por ahí. No, no, no va por ahí. O sea, la evolución a veces la vemos como que ah, ya tengo un mejor coche o ya me va mejor o ya tengo la pareja o ya este ya puedo comprarme tales tenis o zapatos caros. Qué padre, ¿no? Todo esto es muy bonito. No, 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 no lo vamos a rechazar tampoco. Tampoco nos vamos a ir a las cavernas o a una montaña a vivir. No, claro que no. Pero vamos nosotros a entender que la evolución y el desarrollo pues no es eso. O ya me, ya tengo más firmas, ya no soy en geyo, ya soy va con fula. O ya me coroné o ya me hice babalado. Bueno, eso es una, un desarrollo dentro de un cuerpo religioso con una estructura, ¿no? Como decía, pues ya pasé de la primaria a la secundaria, pero si tú eres un mal alumno, pues así hasta llegues a la prepa, pues vas a seguir siendo mal alumno, ¿no? Así seas aleyo, tengas, seas este, homoeleque o tengas tus guerreros, seas santero, seas babalado, seas solú, seas solofista. Pues si tú eres una persona, digamos, negativa, una persona envidiosa, una persona con falta de criterio, pues simplemente vas a ser el aleyo con falta de criterio, el santero con falta de criterio, el holofista con falta de criterio, nada más, ¿no? O sea, vas a ser la persona con prepa que no sepa tomar decisiones, vas a ser la persona con universidad que no tenga, que no sepa tomar decisiones, vas a ser la persona con doctorados que no sepa tomar decisiones en su vida. Vas a hacer lo mismo, lo único que va a cambiar va a ser como el título que te pongan. El licenciado en no saber tomar decisiones, un aplauso. Ah, el que tiene la maestría en no saber tomar decisiones, bravo, el doctorado, honoris causa por no saber tomar decisiones, va a ser lo mismo, entonces, pues igual, tú has quedado en la primaria y hubiera pasado lo mismo y te hubieras quedado como una persona, como un alello y no hubieras llegado tan alto y para la vida exactamente lo. Tenemos que aprender de las cosas, tenemos que aprender de muchos, de desarrollos, porque si no, entonces vamos a creer que las cosas nos fallan o que la vida está mal o que yo tan bueno y por qué va tan mal o que ya me fue tan mal que ahorita merezco algo bueno y ya me tocaba. No, la verdad es que no, no, aquí nada es así, aquí son tus decisiones y tu esfuerzo. Te lo aseguro que las cosas no son así, es una persona que a lo mejor nunca haya tenido nada de dinero por la decisión que haya querido, o sea, que haya sido una persona que no quiso nunca trabajar, vamos a ponerlo. Imagínate que a los 50 se decir, oiga vida, pues es que yo ya no tuve nunca nada, pues ya me toca, pues ya voy a jugar lotería, o sea, no creo que la vida sea así, pero así realmente ustedes en esencia lo piensan o muchos de ustedes lo piensan, de verdad que no, o sea. Entonces, vamos a ver esto, tal vez lo digamos en dos puntos, pero también te tenía que dar una introducción, ¿por qué? Porque esto no es para cualquiera, esto no es para todas las personas, esto es para los menos, eso se los digo, y a muchas personas pues tal vez ni deberían, o sea, pues bueno, a lo mejor escúchenlo, está bien, pero no pueden llegar a implementarlos, ¿no? Es complicado, no es tan fácil, ¿no? Entonces los que se van a quedar, la verdad, o sea, que bien, les agradezco muchísimo su tiempo, pero también los conmino, a que esto lo van a utilizar, son conocimientos interesantes, que nos van a apoyar mucho en desarrollos, seamos lo que seamos, así seamos personas que venden en algún lugar, o personas que se dediquen a hacer barrenderos, o personas que se dediquen a arreglar cosas, personas que se dediquen a finanzas, a derechos, médicos, no importan, todo el cuarto camino nos va a enseñar cómo desarrollarnos en lo que hagamos, si yo voy a limpiar la mesa y me dedico a limpiar mesas, bueno, voy a ser el mejor limpiándolo, oye, pero es que no puedes ser el mejor limpiándolo, no puedes, porque tendrás que compartir con todo el mundo y cómo lo vas a ver, no hay una medición, bueno, cada vez que yo haga la mesa en mi mente, en mi esfuerzo, voy a hacer lo mejor y voy a hacer lo mejor haciendo en eso, si me entienden cómo va esa parte, así y así se los aseguro que las personas que llegan muy alto en lo que sea, la competencia es con ellos mismos y aparte de todo, ellos en el momento que están haciendo las cosas son los mejores, en su mente son los mejores y tratan de hacerlo mejor, no quedan en la fantasía, sino en su mente desarrollan esa capacidad y lo llevan a la coherencia, lo aplican. Entonces vamos a ver esta parte, tenemos esencia y personalidad, ese tema lo hemos tratado de alguna forma, pero vamos en orden con un índice que tenemos, bueno que yo tengo, entonces vamos a ver que nosotros crecemos en esencia de los uno a los cinco años más o menos, ahí en esa esencia nosotros vivimos de una forma meramente natural, somos digamos lo más reales posibles, no si empezamos a recibir obviamente desde que nacemos influencia del exterior, pero somos mucho nuestra esencia, somos lo más cercano a lo que realmente somos de forma más natural a esas edades y de ahí ¿qué pasa? se acaba, ya mucha gente se queda como una persona de esencia de cinco años y empezamos pues a desarrollar lo que son las personalidades, la personalidad pues son todas esas cualidades que nos convierten en alguien diferente, una manera de ser que nos va a distinguir como una huella digital personal de nuestra forma de ser y esa personalidad obviamente ya cuando tenemos cinco años más o menos seis pues empezamos realmente a sumergirnos, a adaptarnos en el entorno, en el mundo y entonces la personalidad que es la máscara social pues depende de la sociedad, de la cultura en la que nosotros pues hayamos nacido en el tiempo ¿no? en el entorno y lo que estaba sucediendo en ese momento ¿no? de nuestra vida no es lo mismo alguien que nació en época de guerra o que alguien nació en un país que tenía paz o no va a ser lo mismo ahorita las personas que nacieron en esta época de pandemia o los que vivimos en pandemia a un futuro a personas que en algún momento pues no van a pasar por esto y esperemos que no lo pasen porque esto de alguna manera o no me digas que no nos ha modificado tanto nuestra forma de vida como nuestra forma de pensar y eso nos va formando imagínate a Bill Gates que hubiera nacido hace 300 años pues seguramente por más capacidad que haya tenido pues no se los aseguro que nunca habría descubierto el sistema operativo Windows ¿no? o sea no lo hubiera hecho de verdad no lo hubiera hecho nunca simplemente no habría eso tal vez hubiera descubierto una carreta diferente tal vez hubiera descubierto una manera de hacer un comercio diferente otra cosa que a lo mejor hubiera revolucionado el mundo vamos a suponerlo pero te lo aseguro que no hubiera descubierto lo que es Windows ¿no? porque eso mucho de lo que hacemos o no depende de nuestro entorno y de ahí por ejemplo mucha gente y ahí a lo mejor es un trancazo para la gente que se siente como el gran conocedor yo soy el gran ingeniero que padre muy bien te aplaudo tú no hiciste la ingeniería tú no hiciste la carrera tú no hiciste ni la escuela donde tomaste las clases tú no preparaste a tus maestros tú no desarrollaste esta ciencia tú aprendiste a lo que estaba y tienes tu mérito y ya hay punto soy el gran tú no hiciste tú no hiciste la religión tú no inventaste los santos ni los empungos digo perdón los orizas tal vez lo que tú hiciste fue aprenderte este libro y tienes tu mérito ay que yo soy el gran este digamos lector de cartas lo mismo lo mismo exactamente no no hay más ¿no? y aquí no es contra uno nada más simplemente es el hecho de que de que por qué nosotros llegamos a ser pagados de nosotros no nos acreremos cuando realmente que parte de de todo lo que ya está nosotros hacemos de verdad somos un eslabón al final de una gran cadena y ya nos creemos todo o sea toda la parte toda la cadena ¿no? nos creemos ya todo somos una un pedazo de polvo en la casa y ya nos creemos toda la estructura de verdad es que tenemos que ubicarnos e incluso siendo como como somos o las perspectivas que tenemos podemos ser muy grandes pero siempre con los pies en la tierra obviamente la personalidad también va a depender de nuestra familia de los valores con los que tú creciste que te inculcaron o que no te inculcaron porque es muy importante ¿cómo te educaron? la personalidad esta ¿cómo te educaron? ¿cómo te disciplinaron? ¿puedo haber sido palabras con ejemplos? bueno golpes no digo que esté bien pero es real también influye mucho en lo que es tu estrato social o sea directamente también lo que hacían tus papás tus padres por ejemplo si el padre era mecánico pues seguramente pues no te va a hacer ajeno ciertas cosas relacionadas relacionados con ese mundo o sea de alguna manera vas a tener alguna idea de cómo se llama una pinza de tal forma o que es una batería mínimamente o algo mínimamente incluso hasta te podrías a futuro dedicar y seguir los padres del padre pero mínimo vas a estar familiarizado con algo que tenga que ver con la mecánica con algún overol con la grasa con lo que tú quieras por ejemplo si tu papá pues era una persona que leía mucho de alguna forma pues puedes llegar a tener ese gusto por la lectura o no te va a parecer como algo extraño el conocimiento que una persona hable de cierta forma porque tú vas a estar pues ya en esto o sea tú ya vas a tener en tu vida esta parte también no sé si fumaba o no fumaba eso te puede llevar a que tú lo hagas o a que no lo hagas también influye si que estaba pasando con tu familia si eran padres que están muy unidos o padres divorciados si había muchos hermanos si había pocos hermanos si no había ningún hermano si la madre o el padre murieron a cierta edad o tú eras joven o incluso si tú no los llegaste a conocer si vivieron o cómo te trataron cómo te protegieron te descuidaron estuvieron contigo te crearon tus abuelos porque obviamente somos una sociedad en donde muchos de nosotros fuimos creados por los abuelos entonces yo podría decir que pese a que estamos adaptados en un mundo con gran tecnología los pensamientos de muchos todavía van como una generación desfasada porque aprendimos más que de los abuelos cosa que yo agradezco mucho ¿no? te van enseñando a ser fuertes y no a buscar otro censurarse o no eres tan de cristal ¿no? como le llaman actualmente pero todas las sociedades y todos siempre van a estar en contra del que está ¿no? ahorita lo crearon la sociedad de cristal bueno en algún momento a lo mejor nosotros también nos criticaban ¿no? nosotros como milenial nos criticaban y así siempre va a haber ¿no? y de seguro va a haber algo peor incluso que los de cristal ¿no? en algún momento y después va a haber algo peor incluso que eso ¿no? pero es parte de esto ¿no? es parte de esa de esa evolución normal que tiene que darse y entonces también influye mucho las herencias biológicas imagínate que de niño tú tienes una enfermedad eso modifica tu personalidad que de niño tengas por ejemplo un problema visual un problema auditivo claro que eso va a modificar mucho tu personalidad ¿no? eso es parte de lo que nosotros vamos teniendo y entonces bueno nosotros vamos creciendo y le vamos dando al mundo el significado que nosotros creemos inducido por todo esto hay personas que a lo mejor cadecen de una economía tienen una pobreza y pueden querer echarle ganas para salir adelante o simplemente pueden criticar a los ricos por ser ricos porque también sabemos que a mucha gente le encanta romantizar la pobreza el acuerdo también pues no está bien pero así nosotros crecemos ¿no? o sea realmente si a lo mejor el padre se preocupó mucho por tener siempre el mejor coche pues tal vez nosotros de grande crezcamos de dos formas odiando los coches porque a lo mejor el padre le ponía mucha importancia a los coches y no nos pelaban o buscando siempre tener el mejor coche que podamos nosotros obtener o si carecimos de él o si el padre no tuvo ¿se dan cuenta como eso nos va influyendo mucho? como realmente detrás de todo eso es que realmente estamos pero estamos bien ocultos de nosotros mismos recuerda y lo he dicho mucho tus gustos no son tus gustos ¿cómo de qué no? no de verdad que no lo que tú quieres ahorita luchar o por lo que tú aspiras muy probablemente ni siquiera sea lo que tú quieras en realidad pero claro que lo quiero vas a ir aprendiendo que no vas a ir aprendiendo cómo nos hemos sumergido en una sociedad de consumo una sociedad donde en realidad no buscamos nuestro desarrollo ni libertad individual sino lo que buscamos es lo que buscan las masas porque estamos influidos por los comerciales estamos influidos por todos los bombardeos mediáticos en redes sociales de querer ser aquello que tal vez nunca podamos ser porque esa es la idea acuérdate que la gente que está llamada gente aspiracional esa gente aspiracional compra productos caros porque quiere llegar a ser aquello que a lo mejor en realidad no lo es o al menos parecerse aquello que aspiran ser seguramente las personas de mucho dinero compran ropa muy cara la verdad es que no entonces tú te compras ropa cara porque si a lo mejor no tengo el dinero que tengan esas personas ni tengo esos viajes ni tengo esa casa al menos visto como ellos entonces yo ya soy diferente cosa de que no incluso eso lo utilizan los comerciales acuérdate del comercial de mal oro si ahorita los comerciales ya los cigarros ya no sacan publicidad porque las empresas de cigarros pensaron en de todos modos la gente los va a ir a comprar así se anuncian o no se anuncian entonces para que chingados gastamos en publicidad pero cual era la idea te ponían que pues ahí el vaquero galán ahí con los caballos en paisajes hermosos ahí fumando malvor en la fogata padrísimo la verdad muy padre algo que todo mundo quisiéramos hacer bueno estar ahí en un lugar muy bonito ahí en la fogata con la luna las estrellas con mucha gente lo quisiéramos hacer pero pues no puedo tener eso porque ni soy blanco ni soy gringo ni tengo caballos ni se montarra a ese nivel ni sé dónde encontrarme un lugar así vamos a suponer no me importa pero fumo lo que fumo él esa era la idea esa es la idea así es los ídolos bueno yo no puedo llegar a ser el cantante tal o tener esa voz pero uso la banda en la cabeza uso la ropa como él ahí nacen las modas ahí nacen las modas es que yo quiero el pantalón tal que utilizaban digamos los grupos de metal en los 70 vamos a ponerlo y ya lo quiero actualmente ahorita porque las modas se reciclan en realidad es que tú no lo quieres simplemente estás queriendo identificar entonces tu deseo no es tu deseo nació de alguna manera y te lo indujeron ya sea como algo que te lo hayan este mejor el papá o gente que que te haya respetado que le estaba en eso o como una rebeldía de estar en contra de algo pero ni siquiera esa rebeldía es tuya o sea la gente es ok ay soy rebelde no la verdad es que no es simplemente estar en la otra parte de la misma línea pero sigues estando en la misma línea es que visten todos de negro pues ahora yo voy a vestir de blanco bueno blanco y negro pues están en la misma línea no hay bronca son colores no te van a hacer ni mejor ni peor persona si tú sales vestido de rosa de azul de verde fosforescente pero pues tienes la idea que el hábito pues hace al monje ¿no? entonces pues ya hay que pensar varias cosas ¿no? hay personas que basan su vida en responsabilidad en responsabilizar a todos de sus males de sus malas decisiones y entonces estas personas de otra forma pues impiden tener desarrollos en su propia vida de empezar y cambiar su mundo porque así ya está porque nosotros parece que no estamos en un mundo que ya está hecho ya que más hay que hacer hay que copiar a lo mejor modelos o patrones o rendir cultos y ahí están las respuestas no, 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 no o sea el camino para un desarrollo realmente no va por ahí me dirán bueno pero si tú eres religioso ¿por qué profesas eso? claro porque aquí es que ustedes pueden hacer lo que quieran siempre y cuando sean conscientes y tengan la libertad en su mente y no lo hagan por un fanatismo no lo hagan y piensen es que esto ya es todo es que ya la religión es todo no, 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 no ahí vamos a caer en cosas que diferentes somos a lo que criticamos entonces tenemos que tener un albedrío tenemos que tener una lógica es que las escrituras dicen y los evangelios que es así bueno, qué padre ¿y dónde está tu lógica? ¿dónde está tu criterio? fueron escritos pues por personas que viven en otra sociedad hace muchos años y que parejo tal vez funcionaba ¿para ti qué funciona ahorita? ¿para ti qué es lo importante? porque les aseguro que todos los escritos por más que se consideren perfectos y sagrados esotéricos religiosos fueron escritos por un humano se los aseguro y además de todo esto no sabemos ni en qué faceta ni qué pretendía ganar ni siquiera qué adoctrinar si tenía algo propio si lo hizo de buena fe y cuántas modificaciones no tuvieron y cuánta realidad se modificó y que tomamos como valga la redundancia real porque ya lo dijo un libro y así debe ser no puede haber otra forma vamos dándonos cuenta de esto todos nosotros tenemos muchas capacidades para cambiar para mejorar el tronco va a ser tronco pero puede tener otras funciones mejores pero muchas veces nosotros no lo queremos hacer ya sea por flojera por displicencia por pues si ¿para qué lo hago? ¿qué gano? cuando ganarías tanto pero no lo ves en ese momento porque no es algo a lo mejor físico y si yo cambio de personalidad y si yo mejoro como persona ¿me van a subir el sueldo? seguramente en un inicio no pero te aseguro que en un futuro vas a tener un desarrollo mucho más que el que hubieras tenido de otra forma eso te lo aseguro pero a nosotros nos gusta lo inmediato nos gusta lo Jacky dámelo ya ¿para qué tengo que hacer esto? uy no, no, no ¿y cuánto tengo que hacerlo? no, toda la vida no, pues no ¿cómo crees? pues esto no es para mí no, pues yo vengo a otras cosas no, no, a mí esas cosas no me gustan y así nos quedamos y lo que pasa ¿qué puede pasar con ese tipo de gente? sigan igual o sea, no va a pasar nada se lo aseguro y lo malo es que no va a pasar nada sí se los aseguro van a ser lo mismo van a ser igual y pueden llegar a tener el grado que sea en tanto en sus profesiones como en sus religiones como en economía pero van a ser personas pues débiles personas confundidas con traumas y pues que de poco mucho o sea de poco o nada perdón pero les va a servir sea lo que sea en donde estén creciendo porque no van a tener realmente una idea de donde dirigirlo entonces nosotros tenemos que ir poco a poco entendiendo todo esto bueno todos tenemos tú tú que estás escuchando tienes mucha tienes todo no mucho tienes todo para poder desarrollarte para poder cambiar tu día a día para poder mejorar pero hay cosas que nos van atorando cosas que que nos afectan muchas veces se pasan por situaciones complicadas en la vida aquí hemos tratado mucha gente que llega mucha gente llegan porque pasan por situaciones complejas situaciones donde podemos decir es que la vida fue mala o hubo muchas desgracias te has puesto a pensar que si es muy importante todo eso porque tú lo sientes y es tuyo te has puesto a pensar que prácticamente todas las personas en este mundo todas las personas tienen problemas que toda que cada que avanzamos en nuestra vida algo es un reto o es un programa que tenemos que resolver desde que somos niños desde que nos pidieron entregar una tarea o que nos pidió el papá ayudarlo a hacer algo y que el sentirnos únicos en en sufrir o en esas cargas pues nos desvía un poquito de un pensamiento real pero no importa lo que tienes que quedarte ahorita en tu mente es que estás en el aquí y en el ahora y que aquí y en el ahora es el momento el mejor momento para empezar empezar a escribir tu propia vida ya lo que pasó dejó experiencia dejó dolor dejó enseñanza o sea no sé cómo lo viviste cómo has vivido tu vida no sé cómo has tomado las experiencias pero eso ya fue eso ya pasó ahorita ya es aquí y ahora desarrollar muchas cosas y es precisamente los programas que van a tratar de todo esto de cómo ir modificando ahorita mezclamos un poquito de esto un poquito de aquello yo sé que a veces es complicado incluso estos temas son complicados a lo mejor seguirme es un poquito complicado pero es necesario también este tema como introducción para ir poco a poco empezando lo que es esencia personalidad que ahorita empezamos a verlo un poco pero si era necesario todo esto que yo te acabo de decir vamos a yo creo que obviamente por por fuerza ahorita vamos a dividir este programa en dos es de personalidad que ya incluimos también una parte en donde es las tres divisiones del hombre para que de alguna forma tú entiendas que si tú te bañas no quiere decir que por eso tú ya vas a pasar el examen de biología o quiere decir que si tú estudias biología quiere decir que tú vas a a tener la bendición de los espíritus si no sea vamos a entender esa parte que es lo primero que ahorita yo quiero ver como nosotros tenemos que tomar decisiones y no podemos echar la culpa a los espíritus de todo ni de lo bueno ni de lo malo es como decir a ver yo voy a leer un poema a leer un poema con los oídos no no escucharlo a leer no creo no voy a ponerlo en el libro y pues la origen del libro y pues no creo que que lo pueda leer o voy a utilizar mi mente científica para poder analizar mi relación de pareja en el amor para poder sentir el amor yo creo que va en la madre voy a estar ahí como que hablando de químicos hablando de cuestiones de psicología y va a ser algo así muy muy snuff aparte de todo entonces es más o menos lo que nosotros vamos haciendo en la vida vamos nosotros yendo a cuestiones espirituales o buscando cuestiones materiales o buscando cosas mentales y creer que todo eso que por estar bien en uno vamos a estar bien en el otro cuando son cosas muy diferentes lo que tiene que haber es coherencia entre lo espiritual entre lo mental y en lo físico eso es lo que nosotros tenemos que entender porque si no entonces la vida ¿qué pasa? es que la vida me decepcionó no, no, no es que tú no estás entendiendo cómo va esto tú entendiste lo que querías no, tú entendiste que ay, es que soy bueno y ayudo me tiene que ir bien no, no, no eso quién te lo dijo o sea, a ver ¿de dónde sacamos esto? es que las acciones buenas se pagan con acciones buenas claro que no o sea, no es como darle a la vida cosas buenas y después ir al banco de la vida y recoger las cosas buenas así no funciona la vida cuántas personas buenas pues no les va bien y cuántas personas malas pues a él andan ahí disfrutando porque la vida no va así y no quiere decir que seamos malos para que nos vaya bien no, no, no tampoco se malentienda tampoco somos personas que no entendemos esto simplemente que no confundamos si nosotros queremos mejorar nuestra situación económica pues entonces tenemos que trabajar tenemos que buscar algún negocio tenemos que buscar alguna entrada diferente o ahorrar más o sustituir algún producto caro por alguno no tan caro o privarnos de alguna cosa ¿no? para mejorar una economía no necesariamente es porque me pongo a rezar todo el día quiere decir que va a mejorar la economía es que Dios no me manda en economía no, no, no porque es que no va por ahí y si yo soy una persona que tengo muchísimo dinero no quiere decir que entonces y que doy los mejores rituales y ya me coroné y ya me hice no sé qué o ya hice lo mejor que pude y doy los mejores vos y los mejores y los gallos más tremendos de agradecimiento y las vacas y los toros y los tigres los elefantes y los dragones de comodo ¿no? quiere decir que ya voy a ser mejor persona ya voy a ser un gran religioso y ya entonces las cosas van a funcionar mejor tampoco va por ahí es la coherencia es la coherencia meter las llantas con el coche con el motor meter las naranjas con los plátanos con las peras ¿no? como yo les decía en un momento todo en su momento todo en su lugar tenemos que ir dando y dar cuenta de todo esto bueno yo espero que este programa les haya gustado no es un programa fácil estamos hablando un poquito de cuarto camino yo sé que también así con mi forma de ser un poquito libre aquí nos desviamos un poquito del tema que el tema es precisamente la esencia de personalidad tocamos una parte pero yo entiendo que hay que hay cosas que tenemos que a veces regresarnos o como yo comentarles para que veamos entendiendo de qué va esto y cómo nos puede ayudar cómo nos puede hacer que veamos el mundo diferente cómo puede hacer que nosotros tengamos otro tipo de pensamientos cómo dividir bien las cosas y cómo saber que zapadero tus zapatos y que las frutas con las frutas las verduras con las verduras y los componentes de computadora con los componentes de computadora cómo organizarnos en esto tú puedes ser el mejor trabajador pero ser un padre nefasto o puedes ser un esposo maravilloso pero ser un hijo muy malo o sea no una cosa te lleva a otra o sea tenemos que buscar esa coherencia en nuestro mundo y tratar de ser siempre lo mejor en lo que hagamos o siempre estar en la misma línea no porque estemos en una religión o porque estemos o que alguien lo esté vigilando tenemos que ser buenos no no podemos nosotros pensar que si ahorita no tenemos nada pensar en que los que tienen mucho son malos y que lo que importa nada más es tener comida y techo y ya lo demás es mucho porque cuando lleguemos a tener entonces empezar a a volvernos locos por el dinero y entonces lo que pensamos antes que era pura envidia con los que tenía yo era que los que tenemos rechazamos incluso a los que no tienen hay pins jodidos pues yo sería adelante los demás no están mal y yo estoy bien se dan cuenta o sea es ir entendiendo nos y entendiendo nos como sociedad y entendiendo nos como personas de que nos sirve tener guerreros de que nos sirve tener luceros prendas de que nos sirve tener collares de que nos sirve tener runas de que nos sirve tener conocimiento de que nos sirve saber tarot si no podemos nosotros comprender de que va este juego de nuestra propia vida vamos a estar perdiendo el tiempo vamos a hacernos tontos sugestiones ay no 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 nuestros problemas yo sé que no son para todos no todo el mundo va a gustar pero es la base y es la idea del sendero queremos que ustedes sean buenos religiosos pero con criterio con mente abierta no fanáticos ya estamos en siglo 21 muchos manejando trengas así o muchos religiosos todavía o que están en cultos o que están en logias entonces sin arrajatabla mucho esto no no nosotros tenemos que podemos profesar lo que queramos lo que sea siempre y cuando seamos conscientes siempre y cuando esto que profesemos nos libere y no nos ate espero que este programa te haya gustado si es así pues comenta comparte dale like yo te invito a que mañana también voy a estar contestando todas tus preguntas en relación a todos los temas que hemos hecho y que también vamos a empezar ya con los la siguiente semana con todos estos programas tan buenos que hemos tenido todos estos grandes maestros todas las personas que están aquí en el sendero yo te invito a que tú los escuches realmente bueno yo les invito a ustedes y les recuerdo que están aquí en el sendero de los brujos muchas gracias